Vámonos ahí Impresionante Organización Cinco de Mayo Llegó la paña papi Suavecito Suave Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Siquirriquipá, Siquirriquipá Las chicas Chocos sabrosos Escúchate las chicas Y que venga el sabor ¡Vanía! ¡Vanía! Con todo el sabor Organización Hidro sin dinero El barrio en la guerrero En el mapa chocó y taco Algo sin ley San Francisco en la TV Para el niño en la banda te fue sana ¡Vanía! 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 Calaca chino Sangre Y chalinesis Y pepe Con carayá Para chicos con gas Pachos lojos Y tientos del barrio Dios oriño Y el pícaro La comida más famosa Chorri ¡Vanía! 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 La pequeña Macri Y toda la macremanía ¡Danny 97! ¡Vanía! ¡Vanía! Descarga la pica Mi chamaco en la ca Toluca Panamá, mi amigo y vago sin ley San Francisco, Catepe Como siempre con la faña Suavecito Paña, 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 pañ Paña, 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 paña Y el famoso Sigue re-tipa Sigue re-tipa Esto es la faña XIII Habanicio Morrandí Y llegó el s怎 Beijing dessin 37 Nicaragua Yali Largo El tema es Omar Paola La pequeña Naraí Pa'l Pequeño Meyer Primo Syeco Pistolas Cabaní El Pollo Indregistro Y para Nissan Aparicio Nicaragua Siempre Impresionante Ya puedes pasar la lista Famoso Yusa Zaperito al disco La calle nueva La esquina del barrio Sonido dominante Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Chicos malos Inicia Los sonidos más bonitos Y mata viejita Con mucho amor Ignacia Burka Trece años Irfan de la Manta y Samurai de Gonzaga Siempre Fania El buen Fania Para moviendo activos mojiquis Costal costadito Mis linteros a cajete Impresionante Rolas Los besos mananciales Fania, Fania, Fania Fania, Fania Inicia Y el famoso Sigurikipa Sigurikipa Para El gordo coño Samona Hermosa Romín San Jerónimo Canera Fania UDG Para Benito Bodoque Mombia va con ley AKTP Siempre con la Fania Mi compadre enano Allá en el cielo No está bien No está bien desalo Oye la cuanta Sabrazo Chaparritas Chaparritas y tali Con mucho cariño Y laran siempre palia Todos los muchos locos chicos conca Ellos son patiomanía Toda la perra vida El famoso el dulce Sorrita y el dulce Hermosa lupita Chaparritas del sabor Los chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Paragosano Chaparras y Moni Picasso La Castriana Organización Ahora Moscos Moscos La bala Cacalote Oye que sabor Siempre palia Y Menor Huesos Zamboy La bala Cacalote Lichelada Hasta que Cesar Dragones San Rafaelito Toma Torres Gemelas Todos los importuanes La bala Tepejita Moñeco Los Rebeldes Para Elena Álvarez Alondra Rosario Iván Amaluca Omar Rojas Simplemente Impresivo